Aquí viviré porque viviré a la feria de las flores No hay cerro que se me tire, ni cuaco que se me adore En mi caballo rechindo, he venido de muy lejos Y traigo un pistola encinto, y con ella doy consejos Atravesé la montaña, pa' venir a ver las flores A ver una rosa ahora ya, que sabor de mis amores